Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a Malaka Custom Designs. Hoy os vengo a contar que es lo que estoy trabajando últimamente en casa porque he tenido una serie de cambios en mi situación laboral y tal. En los últimos meses he estado centrado en el tema de Malaka Custom Designs, en una nueva campaña que he denominado Retro Manía, como habéis visto en la cabecera. Y bueno, si miráis todo lo que hay sobre la mesa, tienen una cualidad en común. Todo lo que veis tiene una cualidad en común y no es que sea juego retro o que sea juego clásico. Es que todo lo que veis es reproducción, es falso, falso por decirlo mal y pronto, ¿verdad? Pero todo son reproducciones. Entonces os voy a contar poco a poco qué producto estoy ofreciendo en Malaka Custom Designs porque hay mucha gente que me lo pregunta ya. Entonces hago un vídeo y resumo y así lo veis todo un poquito y me sirve a mí de anuncio para la tienda, que realmente es casi como una tienda online lo que tengo últimamente. Bueno, lo primero con lo que estoy trabajando son con esta zona de aquí que son estos juegos de Game Boy Advance, que son reproducciones que la verdad es que son de una calidad excepcional. Hablé de este tipo de reproducciones, de este tipo de cartucho de reproducciones en un bricolaje gamer, sobre las reproducciones, sobre cómo identificarlas y tal. La verdad es que los cartuchos están muy bien, tienen una calidad excepcional. Yo empecé a traerlos para mis clientes de Game Boy Advance 101 y realmente muchos de mis juegos los tengo de esta manera, que a mí me gusta mucho. Y luego, a raíz de un cliente, que luego se convirtió en mi amigo y es un chaval, pues que colaboro con él en hacer mucho, se dedica al diseño gráfico y se hizo unas cajas súper chulas en un estuche de Nintendo DS. Y pues nada, él pone las cajas y yo pongo el relleno. Y entonces, fijaos qué bonita la caja, por ejemplo, de este Zelda. Ahora os haré planos detalles, porque tiene cosas impresionantes. Las de los Final Fantasy, que son de las últimas que se ha hecho, son súper bonitas. Le hice yo una consola, una 101, blanca, negra y roja. Entonces, él se adaptó todos los lomos a ese color, para que haga juego la estantería con la consola. Los lomos son una pasada. Estaré viendo planos detalles, la verdad es que estos son una auténtica pasada. Entonces, hay una línea de juegos, que son los clásicos, básicos, que hemos denominado a llamar, con mi colaborador. Es Andrés, el que diseña este tipo de cajas. Él los vende, prende las cajas sueltas y yo lo aprovecho para mi valor añadido, para el tema del cartucho. Yo lo que vendo realmente es el cartucho o se lo ofrezco a mis clientes. Entonces, hicimos una campaña conjunta, él pone las cajas, yo pongo los cartuchos. Hicimos una tirada de manuales, y en este caso manuales y postercillos. Este del Zelda está en inglés, porque mola bastante más la versión americana, a todo color. Es súper bonito este del Forest Wars, de Game Boy Advance, de A Link to the Pass. Con un postercillo del Club Nintendo, el típico en raja y gana de los códigos, con un postercillo de Game Boy Advance y tal. Y tenemos los dos Zeldas, los dos Metroid, Castlevania 1 y Castlevania Harmony of Dissonance. ¿Qué más? F-0 GP Legend, Final Fight, Mega Man Zero. Todos esos con manual, caja, manual, cartucho. Los Castlevania incluso a veces los conseguimos traducidos al castellano. Los consigo traer en una hack rom traducida al castellano. Bueno, luego todo lo que sea Mario Bros, Super Mario Advance 1, 2, 3, 4, Mario Kart, Mario y Luigi y Wario Land 4 y Wario World. Todos esos hay caja, manual y cartucho repro. Y este, el completo, pues a 20 pavos. Lo vendemos en 20 pavos. O sea, realmente es algo que voy a tener en cuenta para juegos que son inasumibles, o que te quieras hacer una colección chula partiendo de cero, salen bastante bien. Yo los cartuchos sueltos los suelo vender a 10 euros. Y pues, él vende las cajas por su cuenta, por si tú tienes cartuchos. Yo vendo los cartuchos sueltos por si no tomo el arroyo de los estuches. Pero ya os digo, los diseños son impresionantes. Estaré viendo imágenes, sobre todo en los de los Metroid. Bueno, bueno, los Mega Man, los Castlevania, se los curro. Además, Andrés es muy fino diseñando. Empieza, se hace todas las carátulas desde cero. Tiene un manejo de Photoshop envidiable y la verdad es que estáis viendo que el material es simplemente impecable. Excepcional y una calidad de diseño impresionante que yo desde luego no tengo. Así que en este sentido, esta es la línea de juego de Game Boy. Luego, aparte de lo que os he comentado, sí, también pues Fire Emblem. El único conseguido en castellano es The Sacred Stones, pero este también lo estoy trabajando bastante mucho. Doble Dragon, que me lo pidió Andrés, precisamente, y es un juego que yo no sabía que existía, pero no sabía que era un remake y que era un juego tan bueno. Los Dragon Ball, Dragon Ball at Pass and Venture, Metal Slug, todos los Mega Man Zero, todos los Final Fantasy. Muchísimo. King of Fighters, Street Fighter Alpha, Astro Boy. Astro Boy, la verdad es que es un juego también muy interesante, bastante desconocido. Una joya puta extra del sistema. Y luego, Hack Roms, como este Model 3 Fan Translation, que además es curioso porque este se lo vendí a un chaval de por aquí por la zona. Hice un vídeo en YouTube, una review de que se había comprado el juego. Tiene un canal de YouTube, no lo sabía, y se hizo una review del juego y, bueno, la verdad es que está bastante bien. Esta última tirada que me ha llegado no me mola la pegatina, voy a tener que rehacer la pegatina. Es lo bueno, ¿no? Que tenemos que, como realmente con toda la gente con la que colaboro, incluso yo, nos dedicamos al mundo de las artes gráficas y del diseño y tal, pues, no me mola la pegatina, venga, hagamos unas pegatinas. Esta caja, ¿cómo la mejoramos? La que encuentro en Nintendo Boss es tan baja, pues, entonces, hay muchísimo feeling y colaboro con más gente que ahora os contaré. Esto es Game Boy Advance, esta línea de reproducciones de Game Boy Advance, la verdad es que está muy bien. Juego completo 20, cajas 5, cartucho y caja 15, se pueden hacer todas las variaciones que queráis. Bueno, os he dicho que el factor común era que eran reproducciones, pero no es cierto. Lo que estáis viendo de Game Boy Clásica, que está sobre la mesa, lo que es reproducción es la caja. Estos juegos los traigo de Japón, en lotes grandes, cartuchos de Game Boy Clásica, sabéis que todos los sistemas Game Boy son región free, ¿vale? Entonces, estos los traigo de Japón, en lotes grandes traigo lo clásico, ¿vale? Donkey Kong, este Donkey Kong que estáis viendo, Mario Land 1 y 2, Wario Land, Tenis, Tetris, Alewey, Motocross, Maniacs, los clásicos, los juegos, los Kirby's, los juegos clásicos, clásicos, clásicos. Entonces, traigo cajas con 70, 80 cartuchos, entonces, realmente sale económico el importarlo de Japón. Y luego aquí lo que hago yo es cajita de cartón, como en aquel vídeo del bricolaje Game, que ya habéis visto, la verdad es que quedan espectaculares, como estáis viendo. Tengo por aquí Fórmula 1, Tetris, Tenis, Mario Land y el manualcillo, y el manual que también hice una tirada grande de manuales de lo más típico. Mario Land, Mario Land 2, de Tenis me parece que no hay, de Tetris, lo normal, lo habitual, Kirby, Kirby 1 y 2, Kirby Pinball, y la verdad es que salen muy económicos. Estos salen a 10 pavos, dependiendo del juego, entre 10 y 15 euros están todos con caja de cartón manual. Tetris y Mario Land los estoy vendiendo a 10 euros, y ya le digo, traigo muchísimo, porque es que me parece que es, en principio, por lo mismo, para ofrecérselo a la gente para la que les hago máquinas. O inclusive por pedidos, porque la gente me dice directamente, tío, no encuentro un Mario Land, ¿me puedes buscar un Mario Land y cuando me den la consola me lo dejo en el Mario Land? Sin problema, también hago ese servicio, ¿vale? La gente dice, quiero este contra del año 92, ¿me puedes mirar cuánto cuesta? Yo busco, donde traigo normalmente los juegos japoneses, pregunto, me dicen, te lo dejo por 17 dólares, a cambio unos 15 pavos, más el envío, 20. Oye, me cobran 20 pavos, te hago la cajita y si quieres intento hacerte el manual, y por 35 euros lo tienes en tu casa. Sí, no, pues tal. Entonces, a raíz de ahí, dije, bueno, voy a traer lotes grandes de juegos clásicos que todo el mundo demanda, y lo que no, pues lo anuncio en Wallapop y tal, y cuando la gente me pida la consola, tengo la opción cartucho de Game Boy Advance con su estuchito, con su parafernal y tal, o juegos clásicos de Game Boy con su cajita de cartón y su manual, los clásicos básicos. Muchos de estos juegos, tengo una serie de cajas exactamente iguales que las de mi bricolaje gamer, ¿vale? Porque compro un paquete de Cienfolio, del papel ese, y pan, cajas de Super Nintendo, y de estas, las de Super Nintendo, las enseñaré después. Pero las peticiones, también cuento con otro colaborador, distinto a Andrés, de Game Boy Advance, cuento con Kase, que es un antiguo compañero de trabajo, y está muy relacionado con el mundo de la troquelación, del cartón, y controla muchísimo el tema del cartón, de los hendidos, y hace unas cajas súper chulas, además le dices, oye tío, que quiero la caja del Battletop vs. Doble Dragon, porque hay gente que me pide de todo, ¿vale? De Super Nintendo, o quiero el contra que os he hablado de Game Boy, es un caso real, quiero el contra de Game Boy, pero la caja es japonesa, con tamaño japonés, él se lo busca, además conoce muy bien el tema japonesa, he ido a Japón varias veces, y bueno, él se lo busca, me hace unas cajas espectaculares, estaréis viendo fotos de algo de su trabajo, y también tiene perfil de Wallapop, me parece que ahora se está tomando un descanso, porque se ha ido de vacaciones y tal, pero hace unas cajas genial, os lo recomiendo encariciadamente, si buscáis ahí en cada caja repro de calidad, a veces me lo preguntáis, que por qué no hago caja repro, pues porque realmente no me compensa, pero hay gente que lo hace súper bien, y si le compensa, y le interesa, entonces si queréis cajas, case es el perfil perfecto, eso, Game Boy clásica. Bueno, ya saltando al mundo de 16 bits, de los 16 bits, sabéis que este año, esta temporada, estoy en el canal ahí muy por el lado sega de la vida, ¿verdad? Entonces empecé a buscar juegos de Mega Drive, lo que todo el mundo busca, y está, si Mega Drive es económico, menos lo que todo el mundo quiere, porque te sale caro. Así que encontré reproducciones en China, que dejan bastante que desear en general, en todos los aspectos, tanto el cartucho como el material impreso, pero el cartucho es medianamente salvable porque funciona, ¿vale? Pero todo el tema del material impreso, el manual trajo un bola de dan, y bueno, o sea, lo veréis en plano detalle, o sea, es que da grima tocar la caja, da grima tocar la caja, el manual está impreso en un papel satinado, malo, malísimo, un papel fotográfico de la peor calidad posible, que da grima tocarlo, lo digo en serio, es que da grima. Y dedicándome al mundillo de esto, pues dije, bueno, vamos a buscar unas cajas buenas para empezar, Universal Game Case, son cajas carísimas, 5 euros la caja, 5 euros la caja trayendo lotes de 10 o de 20, si las compras sueltas son 7 euros, 3,50 más 3,50 de gasto de envío de cada caja, una locura. Entonces dije, bueno, esto para rentarlo para mí hay que moverlo a escala Malacar Custom Design para la tienda, y que me salpique a mí de alguna manera. Entonces, los juegos de Mega Drive, me ocurren los diseños para las Custom Game Cases, estas, que como veis, está a tamaño original de Mega Drive, si encuentras una caja de Mega Drive, puedes sacar el arte y tal, pero lo bonito es que es reversible, esto es un Toki, estáis viendo el Toki en la edición europea, con todos los idiomas, pero por dentro lleva el japonés. Entonces, si no te mola, te mola más el japonés, pues sacas el papel y le das la vuelta, simplemente. Y la verdad es que quedan bastante bien, son cajas, las Universal Game Cases, que a mí, para tema de Nintendo no me molan tanto, porque Nintendo considero que la magia es la caja de cartón, aunque los estuches de Nintendo DS son espectaculares, y el tema de las cajas estas de Universal Game Cases está muy bien, y he visto cosas de Super Nintendo hechas en esto, que me molan, pero para Mega Drive es perfecto, tienen casi casi el tamaño de las cajas originales de Mega Drive, dan muy buena calidad, y comprándolos en lotes grandes, tiene un precio asumible, hablando de lotes de 100 cajas, no para tu colección, sino para vender, tiene que ser como cuando compras lotes de consola, pues ya está, ya tenéis el juego en japonés, japonés por dentro en europeo, por fuera en japonés. El cartucho sí es única versión, y además esta sí es una reproducción de las económicas que podéis encontrar, donde está la pasta en esto es en todo el material impreso y en la propia caja en sí. Y con las instrucciones, pues lo mismo, las instrucciones, el manualcillo en americano, porque el europeo es horrible directamente, el americano sí tiene un poquito más de gracia, porque por lo menos tiene imágenes y tiene un solo idioma, aunque está en inglés, pero es que el europeo de Mega Drive, que son horribles los manuales, pondré planos detalles para que veáis comparando un europeo con un japonés con un americano, el americano se puede leer, casi todos son en blanco y negro, pero por lo menos tiene sus imágenes y sus detalles y tal. Y luego el japonés, porque la verdad es que los manuales japoneses de SEGA son una virguería. Es súper curioso que un sistema que fuera tan mal y que vendiera tan mal en Japón, tuviera tanto detalle en las ediciones, porque es que todos los juegos tienen un manual espectacular, con un pixel art, bueno, los manuales de los Sony son impresionantes. Y la verdad es que está bastante bien. Partiendo de ahí, ofrezco una reproducción de cartucho normal, como la que podéis encontrar en grandes distribuidores, en grandes sitios de internet que todo el mundo conoce, pero vestido con unos materiales y una impresión que no vais a encontrar en ningún lado. La caja suelta vale 7 pavos, así que podéis haceros una idea de cuánto cuesta el producto. Voy a elegir o manual americano o manual japonés. Lo presento como me digáis. Lo quiero en japonés, lo quiero en americano, no de todos los juegos tengo las dos versiones. Del Snow Bros, por ejemplo, me parece que nada más que tengo el japonés, porque no hay versión americana, aunque el cartucho sí está americanizado. Todos los cartuchos son funcionales en las Mega Drive europeas, o sea que no hay problema. Por eso me tuve que meter en comprarme una Mega Drive europea, yo que estaba tan contento con mi cacharrito de retrobrit para jugar en Super Nintendo. Pero en este de Leono Bros, el manual está súper guapo también. Pero todos los cartuchos funcionan en las Mega Drive europeas, en las Mega Drive originales. Sé que hay gente que me los compra para la Satellite Flatback y sé que algún cartucho sí que ha dado problemas, pero bueno, y en general lo que traigo es lo más típico que ves tú que en las tiendas juegues a 90 a 100 pavos, ¿vale? Entonces, Enobros, Splatterhouse 2, Tortuga Ninja, Shinovi 3, Castlevania, Ghosts and Ghosts, O'Run, Shadow Dancer, Toki, el Contra, estoy todavía atrás de él porque no he conseguido un cartucho que funcione, pero tengo todo el material para hacerlo, Unstar Heroes, Alien Soldier, Dragon Ball, que más tengo por ahí, Mega Man, Mega Man, Willy Wars, tengo un catálogo bastante amplio de estos de Mega Drive y está muy bien, yo tengo mucho de mi colección, lo tengo así, las cosas inalcanzables como el Castlevania, este Castlevania de hecho es el mío propio porque de la tienda ya lo vendí. Y bueno, voy reponiendo cada cierto tiempo, pero siempre suelo tener bastante stock de este, sobre todo cuando salgo en el canal haciendo un gameplay de estos de Mega Drive, a la semana siguiente lo acabo vendiendo porque todo el mundo, la gente lo ve y me lo pide, oye, ¿has enseñado en el Splatterhouse 2, macho? Yo ese no lo tengo, tal. Entonces, acaba vendiéndose y es un poco putado porque eso es para mí, ¿sabes? Pero bueno, suelo tener bastante stock siempre, estos de Mega Drive, y estos también tienen el mismo precio, 20 pavos el juego completo, de cualquier título, no hay diferencia. Suelo tener algún postercillo, el Tortuga Ninja tengo como un tríptico desplegable, del Shadow Dancer hay un póster guapísimo, del Shadow Dancer, es que lo de las cubiertas japonesas porque realmente uno ve el Shadow Dancer europeo y luego ve el arte japonés, y es que el arte japonés, la repa noche, está muy, muy, muy bien el arte japonés, y bueno, los manuales y tal, ya ni hablaros, es que es una pasada el manual japonés a todo color, con las ilustraciones que cambia radicalmente, vamos, es la noche y el día, y la verdad es que están bien, poder elegir, a mí me gustan más los japoneses, pero entiendo que haya gente que le gusta más el europeo, y tener sobre todo el texto por detrás, con todos los idiomas, como en Europa, como eran en Europa. Y he dejado para el final lo que es mi consola favorita de sobremesa, el inicio de todo este germen de la red, pero realmente era por el tema de la Game Boy Advance, pero a donde quería llegar yo era Super Nintendo, porque realmente no encontraba un precio asumible y una calidad decente para lo que veía en las reproducciones de Super Nintendo, y indudablemente no me iba a gastar lo que piden por un Final Fight 3, o por un Castlevania Vampire Kiss, que es donde nació el tema de la Super Nintendo, ¿vale? Todo empezó porque pedí unas reproducciones en AliExpress, pues para probar, del Vampire Kiss y del Bola de Dan para, del Donkey of Dan Pay, para Mega Drive. Funestas las dos, horribles, pero es que el Vampire Kiss encima es que ni siquiera los plásticos estaban bien conseguidos, bueno, terrible, no pone Nintendo por ningún lado, abre la placa y tiene ahí el típico pegote negro, ni siquiera encajaba bien en la consola, decía, bueno, es que me voy a cargar la consola con esto. Horrible, terrible. ¿Qué es lo que empecé con el rollo? Bueno, pues comprando plásticos por separado, plásticos por separado, o de canibalizar cartuchos, no he conseguido hacerlo, porque la verdad es que es bastante complicado el de soldar, no tengo ni las herramientas ni los conocimientos, tengo un soldador electrónico para soldar, algo que venga limpio, de nuevas, pero quitar de una placa y reciclar, o sea, olvidado, si entonces en el momento que grababa una ROM y no funcionaba, podía tirar la placa, la error, la asignación de memoria, lo tenía que tirar todo. Todo aquello era horrible. Entonces, he encontrado un punto que me dan las placas con la ROM que yo le precise, bastante bien, traigo los cartuchos por un lado y con pegatinas impresas, y la verdad es que el resultado es muy bueno. Son unas reproducciones de calidad, que tienen peso, que tienen plásticos bastante decentes, muy similares a los cartuchos originales, y bueno, a raíz de ahí, hice una selección de seis títulos que todo el mundo queríamos ver y que no estaban en la Super Nintendo Mini, y son seis títulos de culto que se te van a las manos de precio, que son Vampire Kiss, Final Fight 3, Batman y Robin, Demon Crest, Portugan Ninja 4 y Wilkins, creo que los he nombrado todos, pues esos son los seis títulos que ofrezco con caja mini, como esta que estáis viendo, aquí dentro está mi cartucho, y con manual mini, es una auténtica gozada, la verdad es que está muy bien. Estas cajitas mini me las empecé a hacer yo en mi colección hace años, para simplemente proteger los cartuchos del sol, y la verdad es que quedan muy bien encima los manuales mini, y ya os digo, hice una remesa de estos seis cartuchos, pues tengo 20 copias de cada uno, de cajas y de manuales. Realmente Malacar Bustos, donde estáis, ha tenido una inyección de dinero bastante importante, y funciona bien, ¿vale? O sea, se mantiene y me da pie para poder hacer campañas de este estilo. Entonces, pues nada, los manuales, como veis, están bastante bien, están muy bien, las cajitas están chulas, porque son las cajas europeas, una me tuve que burrar desde cero, hacerme el diseño entero, ya tienen mucha calidad, el cartón es como las de Game Boy, con lo cual están muy muy bien, y bueno, son chiquititas, pero están bastante guay, a mí me gustan bastante. Y los cartuchos no tienen nada que ver, o sea, lo digo en serio, ahora unos planos de detalle haciendo las comparaciones, porque no tienen nada que ver con el plástico de China, ni las pegatinas, ni los logos, ni nada, o sea, son reproducciones, yo sé que es una reproducción, yo no quiero el juego original, porque no va a pagar 400 euros por el Vampir Kiss, pero me gusta jugar en mi Super Nintendo, me gusta que esté ahí junto con mi Castlevania 4, mi Castlevania Vampir Kiss, y la verdad es que es una alternativa bastante interesante, sobre todo cuando en Japón tampoco está nada barato, hay cosas que no se pueden hacer en reproducción, todo lo que lleva chips dedicados no se puede hacer, y realmente mucho del catálogo de Super Nintendo lleva chips dedicados, para que os hagáis una idea, ni Mario Kart se puede hacer, porque Mario Kart lleva chips especiales, los juegos que guardan partida, tanto Mega Drive como Mega Drive, ni siquiera lo intento, porque las reproducciones de Mega Drive escapan a mi control. Pero estas que sé cómo van, las pruebas que he hecho con pilas, porque la placa sí que tiene para soldar un slot de pila, y tiene para soldar una S-RAM para grabar partida y tal, no funciona bien, acaba desgastándose la pila en menos de un mes, porque siempre está corriendo la pila, cuando realmente yo tengo por ejemplo el Zelda 1 de Nintendo NES, que todavía conserva la pila original desde el año 87, entonces no funciona bien del todo, si te puedes hacer el Super Metroid, si te lo vas a pasar en dos meses, después en un mes te lo pasas, lo abres, le quitas la pila y guardas el cartucho y ya está. Pero para todos estos cartuchos, pues eso, que no necesitas por lo que se ha nombrado, o que van por password, como vemos Cress o Castlevania, perfecto. Este King of Dragons es una petición, hago dos, cuando alguien me pide algo, traigo dos, uno para mí, que lo anuncio siempre, pero digo, si no lo vendo me lo quedo, pasa que siempre lo vendo, ¿no? Y otro para la persona que me lo encargo, he hecho los trilogios de Star Wars, va a tener todo a ver su doble dragón, el X-Men de Capcom, el Mutant Apocalypse, este King of Dragons, que la verdad es que está, es un port súper guapo, y lo mismo, todos estos cartuchos de Super Nintendo, la ROM que lleva es la versión europea, y funciona en la consola española, sin ningún tipo de modificación. Estos además llevan el CIC, el CIC S, que es multiregión, que tú lo pones en una consola americana, le dejas el reset pulsado, apagas y enciendes dos veces, y te salta en sistema NTSC, aunque la ROM que lleva es europea, está optimizado para funcionar a 50 Hz, ¿vale? Esto es interesante porque mucha gente no controla, dice, no, pero, ¿cómo que te funciona la consola americana? Y es, no, Super Nintendo sí tiene bloqueo regional, Mega Drive, ¿no? O Castlevania sí, algún juego sí que tiene, pero casi siempre son versiones internacionales, pero Super Nintendo sí, la ROM que yo distribuyo, los cartuchos que yo distribuyo, son la ROM europea. Entonces, no, lo pones en una japonesa y te va a ir alterada la velocidad y tal, tiene que ser en una consola europea. Y ya os digo, de este sí que hago, de este salen los cartuchos sueltos, cuando alguien me hace peticiones son 15 pavos, que salen bastante bien de precios, es decir, porque, sorprendentemente, sale más barato comprarlo como lo compro todo y ensamblarlo, que comprar la reproducción hecha en mercados de segunda mano. Y además, es que os digo, ahora vais a ver los planos de talla, simplemente la comparación de los plásticos es horrible, no sé si alguien ha conseguido encontrar un punto de Super Nintendo, porque sé que hay puntos que venden juegos interesantes, que de otros vendedores son calidades pésimas, pero, por ejemplo, de Game Boy Clásica, es imposible encontrar en ningún lado reproducciones buenas. Y con Super Nintendo me pasa más o menos lo mismo. Ya os digo, he tenido que tirar de comprar cartuchos plásticos sueltos y encargar pegatinas impresas. Y acaba siendo más económico que comprar las reproducciones hechas. 15 pavos, cartuchos sueltos de la petición que me haga la gente, y 20 euros la versión esta completa de mis seis elegidos de Super Nintendo, con su manual y su cajita mini y todo. El rollo de los manuales suelen ser en inglés, en la caja sí suele ser la europea. Entonces, nada. Pues, hasta ahí el tema de repromanía. Bueno, y antes de irme, no voy a dejar de hablar de lo que ya llevaba haciendo en Malacca Custom Designs desde hace tres años, que inicié esta aventura un poco atienta, a ver cómo funcionaba el tema. La verdad es que está resultando bastante interesante, es una aventura bastante divertida. La Game Boy, más retroiluminada, quería dejar de hacerlas, porque cada vez es más caro conseguir el material, Hangout Legend tiene unos precios ya prohibitivos, la importación cada vez es más complicada, pero, como se me sigue pidiendo, he tenido hasta que limitarlo, hago solamente dos consolas al mes. La verdad es que no me falta clientela para este producto, y bueno, si queréis el catálogo, lo he tenido que renovar el catálogo, pegándole una limpieza. Tengo 35 consolas montadas ya, a lo largo de estos tres años, ya os digo que es bastante fructífero el asunto, y bueno, está muy mal, porque cada vez que me pide alguien una consola guapa, la monto y digo, ¡guau, yo quiero una para mí, igual que esta! Y yo tengo la mía roja, que ya me quedé con una para mí, y nunca me la vendí, y bueno, como la tienda va teniendo un poco de flujo de pasta, pues siempre que alguien compre una consola, nada se paga por adelantar, el tema de las consolas y tal, después pillo materiales para hacer la siguiente, entonces no he tenido que vender la mía otra vez, que fue lo primero que me pasó, y aquello fue horrible, y ya os digo, he tenido que rehacer el catálogo, el catálogo está súper chulo, incluyendo muchísimas fotografías, puedo ver todas las consolas, las fotografío, incluso las puedo poner en el Wallapop, para luego adjudicar las ventas y tal, y la verdad es que para las valoraciones y tal, y la verdad es que hay cada consola que mola muchísimo, ya con colores fluorescentes, las carcasas fluorescentes, quiero una como el mando de la Nintendo, como la Super Nintendo, con un Digi Device, o sea, unas locuras tremendas, y la verdad es que mola muchísimo, y ya os digo, me hice un catálogo nuevo y tal, si queréis el catálogo decídmelo, ahora mismo las tengo, el precio estándar son 130 euros, lo tengo que subir, porque ya os digo, sube todo constantemente, con carcasa de color, poniendo yo la consola, y la decoración la regalo, goma nueva, bueno, pero como esta roja que estáis viendo aquí, ¿vale? si queréis, los botones de colores son 5 pagos más, y si entregas tú tu consola, se descuentan 20 euros, que es para hacerlo todo con tu consola, si quieres solamente la placa, 10 pagos. Tengo que traer las consolas de todas partes del mundo, porque ya en España es muy difícil encontrarlas de segunda mano, un precio que rente, las pantallas tienen un precio desorbitado, las tengo que comprar en lotes bastante grandes, pero bueno, la verdad es que es bastante guay, de estas además, ofrezco también, como pillo muchos lotes, cuando alguien me dice, ¿quieres una pantalla? ¿quieres una carcasa? pues digo, bueno, espérate al mes que viene, espérate dentro de 20 días, que me viene un pedido, y te incluyo una pantalla, te incluyo una carcasa, y vendo los packs hechos para montar, si me dices, tu consola de 32 pines, yo te consigo la carcasa, te consigo la faja, y te consigo la pantalla, te sale algo más barato, que si la monto yo, o sea, te descuento mi mano de obra, al fin y al cabo. Así que, ese es el primer producto de Maraca Custom Design, la KBA 101, y sigue rulando, y sigue funcionando. Después, al año siguiente, el tema de la Netmini Pi, que la Netmini Pi, es que es una cucada, a mí me sigue pareciendo, una pasada de consola, y nada, es una Rappery Pi 3, ya lo sabéis, dentro de esta, hay un vídeo, pondré por aquí los enlaces, porque de estos dos productos, sí que hice vídeo en su momento, y la verdad que está muy guay, la Netmini Pi, originalmente iba con una SD de 16 GB, que era un varios de, con Retropie, un varios así bastante interesante, con dos mandos estilo Super Nintendo, esto de aquí, USB, que da bastante calidad, aunque yo, por ejemplo, enchufo un dongle de exhibido, el de la Mini, por USB, y con el mando de exhibido, ni siquiera activo el Bluetooth de la Pi, y eso que me ahorro de alimentación para la Pi, y la verdad que es, es un producto que está muy bien, 16 GB, una compilación de 16 GB, y dos mandos, con la fuente de alimentación de 2 amperios, que necesita esto para funcionar, con el cable HDMI, con un manual de instrucciones bastante chulo, un folleto pero guay hecho, de instrucciones, para ampliar un poco más y tal, y la verdad que ya le he metido mucha machicha, a la compilación estándar que venía aquí, porque a raíz de vender, la gente me decía, oye, me falta esto, oye, quiero que me pongas esto, asegúrate de que venga este juego, entonces, es muy costumizable, Maracas Custom, o sea, a mí, toda la gente me dice, que lo que quiere lo voy haciendo, y estas salen por 120 pavos, se siguen vendiendo, estoy ahora a ver si consigo las carcasas, también de RetroFlag, de Mega Drive, que también tiene una pinta tremenda, y a raíz de estas, empecé con este rollo, esto que veis aquí, de Regreso al Futuro, esto es que es, es complicado el tema de anunciarlo, y el tema de venderlo, porque es, es complicado, ¿vale? Entonces, estos son compilaciones, para la Raspi, ¿vale? Cuando yo vendo la Raspi, lo doy con una de estas, y estos son 16 GB de RetroPie, con un mix súper guapo, y son temáticos ya, ¿vale? Esto es Console Wars, y es Mario vs. Sony, ¿vale? La verdad que está súper guay, en una caja estilo, de este también hice un vídeo, y siempre con la G-Gamer, con el de Playstation, me parece, enseñando cómo hacía los diseños, y tal, ¿no? Y por dentro, pues ya, ya se he conseguido una manera más, más pro de hacerlo, ¿no? El adaptado, y también es reversible, es Console Wars, o Arcade Hell, reversible, viene con un postercillo, de Sonic o Mario, es el Console Wars, te eliges, ¿sabes? Y con un flyer, este viene con un flyer del mando, con los botones básicos, y por detrás, tienes, de Street Fighter Circus Strike, y de KOF 95, un mix bastante guapo, de la típica tabla de movimientos, que había en las cámaras, y nada, también es reversible, también estos están bastante chulos, estos, os pondré los vídeos, estos molan mucho, la edición física, está hecho mucho cariño, realmente es para mí, para ponerlo en mi estantería, tengo tres, ahora mismo, estos tres que estáis viendo, y hay en proceso, otros tres, bueno, tengo este de Console Wars, acá de Hell, que ya os digo, son varios de, 150 juegos de Mega Drive, 150 de Super Nintendo, 100 de NES, 100 de Master System, todas las placas de Capcom, de las CPS, CPS 1, 2 y 3, Neo Geo, catálogo completo, una selección de 50 U-Cars, de Pacing Giant, más una ISO en CD, la de Castlevania Rondo Blood, que no podía faltar, y luego un variado de Mame, así a lo loco, y 32X, me parece que hay también, todo con su vídeo, scrapeado y tal, esa está bastante guay, después, esta otra, que son 20, 23 juegos, de Playstation, porque estos, es 20 más 3, hay 20 títulos, que están impeminablemente, y luego hay otros 3, que le dejo elegir a la gente, la gente me dice, tío, pues no quiero el Pro Evolution Soccer 2, mira a ver si me pueden meter, Final Fantasy 8, bueno, esperate a ver si cabe, entonces, digo no, para que quede final Fantasy 8, te tenemos que quitar el Resident Evil 2, entonces, es customizable hasta ciertos puntos, vale, viene con 20 títulos, que son, clasicazos, los 20, este es un ambiente irreversible, por dentro, también aquí, la tarjeta que la tengo dentro, a mi me estaba dándole, a mi Playstation Mini, no a la que vende Sony, y este viene con, con su Flyer, como el otro, con su Flyer, y viene con un manual de instrucciones, de cómo gestionar la Memory Card, cómo gestionar el cambio de disco, porque no es sencillo, y la Memory Card tiene truco, porque los juegos doble CD, para que puedas leer la partida, te tienes que meter ahí, hacer un codiguillo de Linux, para hacer un acceso directo a la Memory Card, para que funcione, o sea, tiene un curro, esa compilación, esta de Playstation, tiene un curro que te caga, los 23 vídeos, me los tuve que poner a mano, pues cuando alguien me pide vídeos nuevos, les meto juegos nuevos, no llevan cara pegado vídeo, llevo una imagen, pero bueno, las ISOs no son ISOs normales, son ISOs de PSP, van recortados, porque si no, no caben, es imposible, y bueno pues, Polimer Raid Rally 2, Cool Baldur 2, Crash Bandicoot 3, Croc, Driver, Pro Bruton Soccer 2, Resident Evil 2, Raid Raid Z3 4, Silent Hill, Soul Blade, Tony Hawk 2, Legacy of Kings of River, Ace Combat, Castlevania 59, Final Fantasy 7, Gran Turismo, Medieval, Oddworld, Metal Gear, Fighting Force, Tekken 3, Bullpaw 3, como veis, está sobradísimo de calidad el tema, y bueno, si alguien quiere cambiar algo, se puede cambiar, y después, la última que tengo, la última que me dice, es esta, Todo Sega, como la revista Todo Sega de la época, porque el lado Sega de la vida chicos, y esta, pues nada, lo he visto es el canal Pirata Sega, me amora mucho el tema de tener RetroPay en formato físico, los juegos para la Raspberry Pi, es una locura total y absoluta, pero es que me mola muchísimo, su tarjeta y que tal, y este viene, con un póster o de texto de Mega Drive, este es irreversible, está guay, el típico póster que te venía con la Mega, de 350 cartuchos, y por detrás, uno de Master System 2, que me parece buenísimo, es súper guapo, el rollo retro, este es un mini póster, y con su flyer, vale, con su flyer, con un mando de Saturn, y por detrás, del Wing Commander, de Mega CD, el acceso rápido a los controles, del Wing Commander de Mega CD, por dentro es reversible, con su póster, con una foto de todas las cajas, y tal, ahora es que está, este tipo de formato me mola mucho, me mola para mí, o sea, me las hice para mí, lo que pasa es que las oferto también, pero esto es complicado venderlo, porque sabéis que, el tema de las ROMs y tal, está complicado, y perseguido, con lo cual tampoco lo anuncio, aunque sí lo tengo, y sí que tengo un catálogo en PDF, que si alguien me lo pide, pues se lo enchufo, y ya está, cada compilación funciona, lo puedes configurar en RetroPie, con cualquier tipo de mando, pero también tengo los mandos sueltos, este de Saturn es al que le estoy dando caña ahora, yo personalmente, y joder, me mola bastante, es como, yo tenía por ahí, el del aniversario, 15 aniversario, de Street Fighter 2, para Playstation 1, y es como este, con los 6 botones frontales, el de IR, lo que pasa es que nada más que tienes un Start, entonces tengo que configurarlo, la salida, para hacer combinaciones de botones, para acceder al menú y tal, pero la cruceta está súper guay, súper bien, tengo uno de Playstation, estilo Playstation 2, que lo que no tiene es vibración, pero tiene, por lo menos para la Rappi, pero sí que tiene los dos sticks, están bastante bien, los botones funcionan bien, la cruceta está guay, lo que pasa es que estos sí que salen caros, estos salen a 10 pagos en mando, son un poquito caros, USB, estos salen a 5, los de Mega Drive también salen a 5, pero me los estoy quitando, porque no me mola la cruceta flutante, este Mega Drive 6 botones, además nada más que tiene un Start, no tiene gatillo, 6 botones Start, y no me mola demasiado, y los de Super Nintendo que molan bastante, funcionan bien, son duros, plástico duro, y esto vamos, se lo de a mi niño, mi niño tiene uno por ahí sin cable, y no lo rompe, o sea que esto no lo vais a romper, nunca en la vida, las compilaciones están las vendas a 20 pavos, 20 pavos la combinación, y si tú me dices, quiero también un mandito de DAP, pues te lo dejo configurado, si no, en la ISO, en la tarjetita, va preconfigurado cualquier mando de estos genéricos USB, y va preconfigurado el mando de Playstation 3, el Xpido, el mando de Xbox 360, el de Microsoft Xbox 360, entonces, seguramente te funcione con lo que tengas en casa, y está, o sea, realmente, está guay para la NEM Mini, porque, para la Mini Pi, porque sacas la SD que tengas, metes la otra, enciendes, y a jugar, y ya está, y si encima tienes, el de Sega con el mando de Saturn, el de Console Wars con el mando de Super Nintendo, y el de Mega, el de Playstation con el mando de Playstation, pues mola mucho, porque dice, voy a jugar a Play, enchufas tu mando de Play, pones tu compilación de Playstation, y mola bastante, y le doy bastante caña a la, a la Raspberry Mini esta, porque, a la Raspberry NES, porque me mola bastante, nada más, eso, es decir, quiero jugar Playstation, no tener que buscarlo en, en una SD de 350, que no, tengo mi SD chiquitita, con la resolución a 720, que sale bien, voy a jugar a Mega CD, tengo la, escalado de 240p, con la pantalla, con el bordecito de Mega CD, de tal, entonces está bastante guay, que esté todo separadito, porque para mí, por lo menos, mola mucho, ya os digo, tengo tres en proceso, una con NeoGeo, con cosas de NeoGeo CD y tal, y quiero traer los sticks, de NeoGeo X, que puede ser una pasada, lo que pasa es que los sticks, valen 30 pavos, entonces se pondría en 50 pavos, como poco, el stick, con la compilación, pero puede estar muy chulo, que te pilles por 50 pavos, para la Raspberry, tu stick de NeoGeo, con tu compilación de NeoGeo, como si fuera una auténtica NeoGeo, y puede molar mucho, se me cayó un proyecto, un chaval que quería pedirme, una Raspberry dentro de la carcasa, de una NeoGeo X, del Dock Station, pero al final, el chaval se echó atrás, cuando yo lo que costaba, todo el asunto, y no le moló, pero el tema de la compilación, para la Retropie, de todo el catálogo de NeoGeo, NeoGeo Pocket, y algunos extras en CD, cosas que merezcan mucho la pena, por la banda sonora, o porque fueron exclusivos de NeoGeo CD, es muy interesante, otro de PC Engine, solamente con TurboGraf, con juego de TurboGraf, y tal, porque me parece el gran olvidado, si todo el mundo habla de Sega, de Nintendo, pero TurboGraf en Japón, lo petó, ya hay U-Cars, y juegos en CD, sobre todo, que son una auténtica pasada, lo que pasa es que, es complicado configurar, los juegos en CD, que te funcionen bien, y pelearte con las pistas de audio, y tal, pero bueno, es un trabajo, que estoy dispuesto a asumir, y el tercer, el sexto volumen, sería o Castlevania o Mega Man, una compilación con todos los Castlevania, y una compilación con todos los Mega Man, hasta donde se pueda, evidentemente, o hay Castlevania, tienes títulos para aburrir, y además incluir, estaría guay incluir la serie, con el Kodi, que ahora se puede meter, dentro de Retropile Kodi, incluir la serie para ver los vídeos, y tal, y con Mega Man, pues casi lo mismo, también hay anime de Mega Man, ¿no? De Mega Man meter hasta ISO de Playstation 1, y tal, y incluir algún capítulo, algún anime, y tal, y puede ser guay, porque yo creo que 16 gigas, si que le das caña, con Castlevania o con Mega Man, nada más que juego de Castlevania o Mega Man, con vídeo, con tal, puede estar muy bien, una compilación temática, de ese estilo, y por ahí va el tema, de los retrovolúmenes, no lo puedo anunciar, porque es complicado, sabéis que esto es ilegal, total, absolutamente venderlo con juegos, o sea, va a ser un juego, ¿vale? vuestras copias de seguridad, guiño guiño, pero sí que tengo el catálogo, en PDF y tal, si alguien me lo pide, pues se lo mando, y la gente que se lleva la Raspi, le doy a elegir, alguno de los tres, pero me sale lo mismo hacerlo, la Raspi va con uno de los tres siempre, hasta aquí va a llegar este, public reportaje, que me he marcado aquí, por toda la cara, pero, para que veáis, en qué es lo que estoy trabajando, y que realmente, el canal de YouTube, está un poco más parado, porque tengo mucho curro con esto, y bueno, mucho más de lo que esperaba, y estoy contento por ello, porque me viene bien, no me viene mal, evidentemente, y nada más chicos, esto es Maraca Custom Designs, espero que os guste compartir, esta información es muy importante para mí, que la compartáis, cualquier catálogo de estos, me lo podéis pedir por correo electrónico, por Facebook, lo suelo mandar muchísimo por correo electrónico, hago envíos solamente a España, a islas y a penínsulas, pero solamente a España, no envío fuera de España, si alguien me está viendo desde Latinoamérica, me pedís mucho, pero no mando a Latinoamérica, lo siento mucho, y nada más, dentro de poco, tendré el catálogo de Repromania, a de spam, a toda la gente, de la que tengo ya contacto, en Maraca Custom Designs, y nada más chicos, espero que os haya gustado, un abrazo muy fuerte, que estéis muy bien, hasta luego.